Recibió de manos del Presidente de la República el Premio Nacional de Cultura 2015. Se trata del cineasta salvadoreño José David Calderón. Es un referente en el séptimo arte a nivel nacional e internacional. En el año 1969 produjo el primer largometraje de ficción hecho en el país, titulado Los peces fuera del agua. Ahí comenzó su vasta carrera en el cine y en el arte audiovisual. Gracias amigo. Ha sido para mí una emoción muy grande este reconocimiento y espero que esto sea el principio que motive a dar el apoyo al arte cinematográfico que tanto necesita el salvador. Este año fueron 30 los nominados a este premio. Sin embargo, el secretario de Cultura dijo que el jurado calificador dio como ganador a José David Calderón por ser un pionero en esta materia y por la imborrable huella que ha dejado en la historia audiovisual del país. No fue fácil entonces. No había un gobierno que reconociera la cultura y a las expresiones artísticas como un derecho y como un motor de desarrollo. Pero eso no detuvo su ambición. Él es un ejemplo de garra, de empeño, de esmero. La entrega del reconocimiento se celebró en el Salón de Honor Óscar Anulfo Romero en Casa Presidencial, donde asistieron el vicepresidente de la República y otras personalidades. Esta es la primera vez en la historia del país que este galardón se entrega a un cineasta. Adriana González, Meganoticias 19. Gracias.